Ana Obregón, amenazada. Contrata a un guardaespaldas para proteger a su hija. La estancia de Ana Obregón en Miami no está siendo todo lo dulce que se ha dicho. La actriz es víctima de amenazas y ha recibido mensajes intimidatorios tras desvelarse hace ahora poco más de un mes que había sido madre por gestación subrogada en Florida. La situación ha llevado a la actriz a contratar servicios de seguridad. El escolta escogido le resulta familiar a la actriz, como publica la revista Semana este miércoles, y hay un vínculo que les une. Recordemos que tras conocerse que había recurrido a un vientre de alquiler para hacer padre a su propio hijo fallecido hace tres años, el país se dividió entre quienes alabaron su decisión de cumplir lo que ella asegura que fue el último deseo de Álex Lecchio, y quienes expresaron contundentes opiniones en contra de tan insólita decisión. Pero también ha habido usuarios que desearon a la presentadora el peor de los males y que Ana Obregón se ha tomado en serio algunos de estos mensajes y los ha considerado una verdadera amenaza. Por eso ha recurrido a un guardaespaldas que vele por su seguridad. En Miami, donde se encuentra residiendo de momento, no es tan conocida como en España, pero la presencia permanente de cámaras y reporteros tras ella ha hecho que su ruidosa maternidad genere ruido mediático suficiente como para que llame la atención en EUU donde ya son muchas personas las que se han dado cuenta del alto nivel de su poder adquisitivo. Ana Obregón se ha visto obligada por tanto a tomar la decisión de gastar lo que haga falta en garantizar su seguridad y sobre todo la de su pequeña Ana Sandra Lecchio, a quien, no lo olvidemos, la propia Ana Obregón ha puesto en la picota de la fama, protagonizando hasta tres portadas en los primeros días de vida de la bebé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.